Y también queremos mandar un saludo para Toros, Arel, Robles, Gavis, Dalito, La Voz, Hugo de la Voz, Amoray de Corazón, San Esquipaya, con el Miguel. Vamos a cerrar el compacto número uno con este tema, porque después de esto nos vamos hasta el escenario. Rúbrica San Juan, Proyecto... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Vamos a bailar la cumbia de los guacamones, Rúbrica San Juan, Proyecto... Una cumbia guerrerense, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Vamos a bailar la cumbia de los guacamones, Rúbrica San Juan, Proyecto... Salsa de Puerto Rico, y de Colombia la cumbia, y de su ritmo muy bonito... Ahora vamos a bailar la cumbia de los guacamones, Rúbrica San Juan, Proyecto... La cumbia de los guacamones, pueblo mexicano, y bueno para gozar... Marino de guacamole Pegasón para el tatu Y mi banda de teque ¿Dónde están mis negritos? Y los coquetes sabrosos El más cucucumbia El increíble sonido sonido La salsa de Puerto Rico Y de Colombia la cumbia Y su ritmo muy bonito El más sabroso El más sabroso El más sabroso Arrimo de guacamole Arrimo de guacamole Arrimo de guacamole Discomo y la pacha de los hermanos Carmona, Santa Cruz de Lima Santa Cruz de Lima El remoto es DJ Gruñón, Salterita, Bello Galina, Giovanna Abigail, El Torta, Sienteliches Siempre con el Miguel Dice Arrimo de guacamole Gloria Guicharito, Superjuel y Manol Malena Carmen Peronei Perrita, Perita Tapiques, Juan Cano y Chino Chavos del Centro En honor a nuestro niño Jesús Y en apoyo al niño Emiliano El más sabroso Cabo Agus El más sabroso Lupita Sánchez, Iris González Mascarita, Juan Pinguino y el Chavo González Arrimita, Texcoco Sabroso Abra más, abra más El increíble sonido Para todo finillo Iván Hernández El más sabroso Tapores El más sabroso Cum, 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 cumbia Richard TV El más sabroso Y mi hermosa Chabeli La más hermosa El más sabroso La cueva del oso Y su chalán Vamos así Cum, cum, cum El más sabroso Y seis Siempre dice Miguel Palemore Seis uno nueve Siempre como además El más perrón De Zapayú El más sabroso Y mi linda novia La novia oficial de Miguel En la vivita En Texcoco Con permiso del marido El más sabroso Areli Para el Joder Sientas a Texas Sabores de corazón Patos de copa Lobo y yo que mi niño Peralta Ángel y Areli Marizo Para la reina De Invitas Y su amigo Escoco Marimo de guacamole Marimo de guacamole Marimo de guacamole Marimo de guacamole Dala Diablo Maniates Coco Presente Cristian y Marilú Con el más sabroso El más sabroso El increíble Sonido Saburá Para todos Los llegados Los Junior Axel Díaz Alexander Díaz Elí Gutiérrez El famoso Tatú de Teques Tezcoquillo Transación los dos La familia Díaz Anínez Seis gos Carlet y Váz Hernández El más sabroso El más sabroso Vamos llegando Queremos que nos vaya reportando Únicos originales Con sentidos Del Miguelón El Toyernatino Del Mosa Lenita Platanito Toro Martínez El Aníbal Tiber One Urián Santa Cruz de Bravo El Pequeño A los chicos Habrá y los debos Integrante Sandy Pong Mi hermosa Giovanni Pepe Cristian El increíble sonido El señor de la pilva El más sabroso Vamos a poner de corazón Ahí después de con las cumbias Del cachetón Mañoso 13 No hay comparación Sabro y Mañoso Es el surdo El Joker Mix Ándel Fuerza El famoso Voy El más sabroso El más sabroso La cuna de los guacamoles El más sabroso Esa noche Para Oscar Meraz El más cumbia El más cumbia Para Oscar Meraz El cumbia El más sabroso La cumbia de los guacamoles La familia Lira El yuca y la china El pequeño Diego La pequeña Arnés El más sabroso La cumbia de los guacamoles Cumbia 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 El más sabroso Venga Se llama Estampado Sanchez San Pedro Chicohuac El pachu El gallito El más sabroso El increíble Sonido Sakura Hoy Para la dinamicia Aguanta Sonido Evolución Tulantongo Texcoco La bella Abuelita Montsefina Julio Esa es vos sabía El ingeniebro Abierta Milet Yagi Martínez El tío Tribilín Desde Puebla Cobadocca Allí en la covaca Primo Gerber El lujo Y el teo Siempre tu camina El increíble Sonido Samurai Siempre Fieles Miguel El more 619 La familia Martínez Quintana El décimo Nero Miguel Rodríguez Soy Irlandino Sonido Dragón Pro De Miranda Chico Malditos Vasos Sin rumbo Borros Olidaro Siempre Con el Miguel El más Sabroso El Acapulco Su José Y la Pequeña Sirenita El más Sabroso El más Sabroso No venimos De coche Menos Volando Solo venimos Con el Miguel Martínez Apoyando Los De que Iván Hernández Tatú De Teque Ya se van Los Guacabones El más Cumbia El más Cumbia Amo